Bueno, continuamos con más información y estamos recibiendo a Jorge Amante y parte de la familia por acá. Cumplimos un año de deporte, Jorge. Buenas noches, felicitaciones. Hola, muchas gracias, felicitaciones. Sí, estamos cumpliendo un año que nos iniciamos en este hermoso deporte, el maratón. Hoy cumplimos un año. Bueno, contanos cuáles fueron las principales alegrías o los principales recuerdos que te quedan en estos 365 días. La verdad que más recuerdos buenos que malos. La verdad que fueron todos buenos en toda carrera. Siempre se suma algo positivo y la alegría de haber terminado todas las carreras, no haber sufrido lesiones, es muy positivo. Y aparte cosechar buenos resultados que también suma para seguir. Y la amistad estremeta por todos lados, ¿no? Sí, sí, esa es otra parte linda que tiene lo que es este deporte, el grupo humano que se encuentra por otros lados, es impagable. Jorge, ¿cuesta mucho? ¿Sigue costando mucho? Sigue costando, sí, pero es lo que me gusta, es lo que elegí y vamos a seguir por esa. ¿Cuál fue el primer podio que hiciste estando con este deporte? ¿Te acordás? El primer podio me parece que fue en Guichón. ¿En Guichón o Paisandú? Una de las dos jueves que salí en Paisandú. Salí primero en la categoría. Paisandú me parece que fue la del primero. Bueno, y hoy una carrera muy especial porque cumplí hace un año una binacional con una cantidad de corredores en la República Argentina y los resultados, ¿cómo fueron? Sí, hoy fue una carrera muy especial, yo la tenía hace rato, la venía preparando porque cumplí un año y ya la había corrido el año pasado. Una carrera dura, pero por suerte se dio el resultado. De 10 kilómetros, ¿no? De 10 kilómetros, sí. Yo corrí la de 10. Había de 21 y de 42. Yo corrí la de 10. Sí. ¿Cuántos corren maratonistas en esta oportunidad? En más de 300, en la de 10. Después en la de 21 había más y en la de 42 había menos. Bueno, ¿y la exposición? Salimos primero en la categoría y quinto en la general. Pero espectacular porque entonces, ¿no? La verdad siguen cosechando los triunfos. Digo, Martina, seguimos agrandándole a la cena, ¿no? Sí, pero nos dan casi más las cosas para poner los trofeos y no sabemos dónde poner ese. Bueno, ¿y este precioso trofeo de la República Argentina? Y con este me parece que tenemos 18. 18, o sea, espectacular. ¿La próxima carrera, corte? El sábado que viene en concesión, no sé si voy a ir. Y después hay en Colón también cerca, el 8 de octubre, algo así. En octubre hay como tres carreras, vamos a ver si podemos ir alguna. En la República Argentina, ¿sí? Sí, sí. La idea es ir uno o dos por mes, que se puede ir más, no se puede. Bueno, la familia obviamente que siempre está acompañando y respaldando. Sí, sí. Aprovecho para saludar a mi señora, a mis hijos, que siempre uno lo lleva en cada carrera, aunque no puedan ir. Saludos para mamá también. Y aprovecho también por un saludo muy especial para la gente de Guavillú, que hoy lograron el campeonato Apertura. Saludos grandes para la hinchada y para los jugadores. Exactamente. Bueno, Jorge Amante, muchísimas gracias por acercarte. Siempre al informe local que te llamamos, te invitamos, para que la gente siga conociendo lo que es este deporte que estás haciendo, tan sacrificado, tan costoso que es, pero la verdad que te está dando unos retos de corazón tremendos. Sí, no, la verdad, le agradezco soy yo por hacer el vínculo entre uno y la gente, que se entere de que uno a veces hace cosas por el pueblo y gracias, le agradezco soy yo. Martina, nos vemos. Y seguimos con más informe local. ¡Gracias! ¡Gracias!